hola qué tal les habla luis bello poblete consultor y estrategia político especialista en gobiernos locales y marca ciudad y en esta ocasión les voy a hablar de la estrategia integral de marca ciudad o marca territorio como se conocen algunos países de iberoamérica hablar de marca ciudad es hablar de más allá de una campaña turística es la filosofía de vida de la ciudadanía que lleva o ejecuta la marca ciudad hablar de marca ciudad es una responsabilidad tripartida es gobierno municipal empresariado y evidentemente ciudadanía hablar de marca ciudad es hablar de una gestión moderna de una gestión de gobierno bien abierto transparente hablar de marca ciudad tiene que ver con el desarrollo urbano de la ciudad hablar de marca ciudad tiene que ver con hacer la venta de esa ciudad y poder decirle al mundo que nosotros como ciudad somos completamente diferente hablar de marca ciudad es hablar de la esencia de la ciudad y evidentemente la ciudadanía el gobierno municipal puede ejecutar evidentemente la marca ciudad hasta cierto punto debe hacerlo pero sin la ciudadanía y sin empresariado es muy complicado poder ejecutar una marca ciudad o marca territorio yo los invito a que conozcan el proyecto de la marca jacona ciudad en michoacán michoacán méxico una marca ciudad que ha trascendido y que ha transformado evidentemente a la ciudad como tal la marca jacona ciudad ha sido premiada a lo largo de los últimos años como un referente en temas de estrategia integral de marca ciudad espero por lo puedes verlos pronto muchísimas gracias gracias